En el fraccionamiento Loma del Valle en Tuxtla Gutiérrez, han avistado animales en las calles y en las casas se han metido, lo cual tiene preocupados a los vecinos de la zona. El motivo de esta problemática se debe a que existe un centro de atención de animales en peligro de extinción, denominado Xamán, que si bien es cierto su fin es en beneficio de los animales, las y los vecinos de Loma del Valle están temerosos. Serpientes e iguanas son principalmente los animales que se han salido y que han documentado los vecinos en videos. Algunos han sido atrapados por animales domésticos, otros más han aparecido en ventanas y en patios. De acuerdo con su página de internet, Xamán nació como una alternativa al problema que enfrentan los animales en peligro de extinción por la destrucción de sus hábitats naturales y buscando combatir la extracción de su medio natural. Cuentan con los registros correspondientes para su operación y los muestran en su página, da muestra de que están certificados. No obstante, las y los vecinos piden que la empresa suma responsablemente el manejo de los animales para evitar consecuencias que lamentar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.